¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay que atraparla! ¡No escaparás de mí! ¡Lo veremos! ¡No me atraparás nunca! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde se fue? ¡No lo sé! ¡Pero ahora mi carro no funciona! ¡Tenemos que llamar al Máster Pum Pum! ¡Máster Pum Pum, necesitamos tu ayuda! ¡Ay, chicos! ¿Qué pasó? ¡Ay, estaba durmiendo! ¡Tengo mucho sueño! ¡Es que el Lunática robó un cuadro famoso del museo y a Catboy le dañó su carro! ¡Ayúdanos, por favor, a arreglar mi coche, Máster Pum Pum! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Está bien! ¡Vamos a ayudarles! ¡Oh, oh! ¡Tengo un instrumento! ¡Aquí está! ¿Qué está dañado? ¡Nosotros, mientras tanto, vamos a limpiar la calle! ¡Sal! ¡Sal del camino! ¡Yo voy a limpiar la calle! ¡No importa la que hagan! ¡El cuadro será mío! ¡No, no puede ser! ¡Justo ahora! ¡El combustible se ha acabado! Está muy caliente Tenemos que utilizar un anticongelante ¿Sirve el agua? ¡Claro que sí! El anticongelante sirve para que el carro deje de estar tan caliente La calle ya está limpia ¡Podemos seguir! ¡No puede ser! Catboy, ya puedes utilizar el carro Muchas gracias ¡Chico! ¡Adelante! ¡No puede ser! ¡Me tienen rodeada! ¡No puede ser! ¡Estoy atrapada! ¡Chicos! ¡No lo volveré a hacer! ¡Lo prometo! ¡Qué bien! ¡La atrapamos! Y todo gracias a la Master Pum Pum Sabes que robar es muy malo Ahora tenemos que devolver el cuadro ¡Ya entendí! ¡Qué bien! ¡Que logramos devolver el cuadro! ¡Muchas gracias, Master Pum Pum! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal!